¿Una palabra, crearlo todo? Amén. ¿Creen ustedes que sí? Amén. Dios solo tenía que decir, sea la creación. Y ya, se hacía la creación. Pero Él tomó tiempo para cada cosa. ¿Por qué? ¿Para Él? Claro que no. Para enseñar luego a la máxima creación que es el hombre a vivir en el orden de las cosas. Si hay algo de lo que estamos teniendo grave problema, el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos y la iglesia en la que vivimos, es que estamos tan agitados. Queremos hacer tantas cosas al mismo tiempo porque nos llevan así, con esa presión. No ha terminado Acción de Gracia y ya están empujándonos a celebrar Navidad. No hemos terminado Navidad y ya estamos en San Valentín. Y vamos con un agitamiento. ¿Sí o no? Sí. Que no nos dejan disfrutar en la vida. Antes nos parecía raro el tiempo entre enero y diciembre. Ahora nos aterroriza. Porque el tiempo cuando miramos ya en diciembre otra vez, ya cumplimos año otra vez, ya tenemos un año más encima. Y así vamos en la vida con un agitamiento. Ciertamente mis hermanos debemos tornar nuestra mirada a los principios de la Escritura. Yo les he compartido en algunas ocasiones que uno de mis problemas ha sido la agitación de vida por lo mucho que tengo que hacer y lo haciendo yo sola. Y por muchos años viví tratando de aprovechar al máximo el tiempo que es bien. Pero cuando ese aprovechamiento está estropeando mi vida por falta de descanso, porque me produce ansiedad, porque la agitación produce ansiedad, una ansiedad constante luego lo va llevando a una depresión y por ahí seguido. Y el Señor me ha ministrado muchas cosas. Tal vez usted no me oye mucho hablando de el Señor me dijo, pero el Señor me dice. Tal vez no me oye hablando mucho de el Señor me iluminó estas cosas, pero el Señor me ilumina. Tal vez no me oye hablando mucho en lengua, pero yo hablo en lengua. Tal vez no me oye diciendo que tuve un sueño, pero yo tengo sueño de parte de tu Señor. Pero de la vida particular mía no se hace una teología eclesiástica. Y nunca la congregación, el pastor no debe llevar la congregación a que viva por los sucesos de la vida de ella. No señor, yo soy parte del rebaño también. Amén iglesia. Y sé que el sensacionalismo mueve mucho el cuerpo. La música entre una, la luz entre otra y lo espectacular. Vivimos en un mundo de lo espectacular. Oigan toda la conferencia de toda esa gente que están volviéndose a los principios de la vida. Agarren netas en YouTube y busquen todos esos grandes conferencistas, psiquiatras, de esos que viven haciendo asuntos de superación. Todos de alguna manera mencionan más de dos o tres principios públicos. ¿Por qué usted cree? ¿Por qué? Hay que volver para allá. Salomón dijo al final de todo su discurso. Miren señores, si no lo van a recontar nada de lo que yo dije, recuerden esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Pero no hay nada más. No hay nada más. Nos llevan aceleradísimo. Y como iglesia debemos mirar nuestros principios. Han sacado a Dios y la Biblia, por así decirlo, más la vida, porque Dios sigue en las escuelas. Pero han sacado la Biblia de las escuelas. Pero la iglesia no puede sacar la Biblia de su vida. Por agitados que estemos. Tenemos que tener a Cristo como el centro de nuestras vidas. Y para comenzar un año, algunos que están viniendo en este primer domingo, para ellos su primer domingo, ya hemos estado aquí desde el 23. No hemos faltado a los días domingos de adoración, aunque lo hemos tenido que hacer diferente. Pero para los que han estado fuera, este es un buen tiempo para reflexionar en lo que dijimos el 31 de diciembre. Vamos a vivir bajo la sombra del omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. No tenemos que vivir bajo la sombra del sistema. No tenemos que vivir bajo la sombra de la tecnología. Es bajo la sombra del omnipotente. Si queremos, hermano, que la vida funcione para nosotros y para nuestras familias, y por ende para la iglesia, vivamos bajo la sombra del omnipotente. Dios está con nosotros. Él está como poderoso gigante. Y en este mes hemos estado enfocados en uno de los pilares de la iglesia para sostener la iglesia, que es la oración y el ayuno. Los diferentes ministerios han tenido su semana y esperamos que todo el mundo, por lo menos un día, tome, para presentarse en ayuno delante del Señor y en oración. El domingo que viene nos quedamos un rato también, ya que es el último domingo y es congregacional. A partir de cuando termine esta semana y comience la otra. Le debo una escritura en el libro de los hechos, capítulo 27, que muchos de ustedes la han conocido ya, una fe compartida y un trabajo en equipo. La iglesia de Cristo es eso. Somos un cuerpo que compartimos una misma fe. Tenemos una misma fe y debemos alimentar esa fe como este cuerpo que somos. Pero también tenemos que trabajar en equipo. Y por eso hemos tomado todo el mes para recapitulizar algunas cosas, ordenar algunas cosas, entrenarnos, orar junto, aprender junto, adorar junto, clamar junto, para que la gloria de Dios descienda sobre la vida de la iglesia. Los tiempos han cambiado. La manera de hacer los servicios han cambiado. Pero Dios no ha cambiado. Por más que nosotros quisiéramos hacer cosas nuevas, al final tenemos que volver a los mismos principios. Hay una historia maravillosa de un hombre que supo compartir su fe, pero también trabajar en equipo. El gran educador de la iglesia cristiana, el que desarrolló toda la ideología, el apóstol Pablo. Y es sobre eso que quiero dejar en esta tarde de la escritura y desarrollarla con calma el día domingo. Porque creo que cuando Dios se está manifestando, tocando la vida de alguien que llora, alguien que siente a Dios, que se incline en el altar, yo quiero dejar eso aquí. Porque lo que Dios hace en segundo en la vida de alguien, no lo hacemos con mucha teología o con mucha hermenéutica o con muchos programas. Lo que Dios hace en un momento en el altar no lo podemos hacer nosotros. Así que es bueno cuando hay momentos especiales dejar que cosas especiales pasen. Pero le dejo la escritura, una fe compartida y un trabajo en equipo. Porque esos somos nosotros. Personas que compartimos la misma fe, pero también que trabajemos en equipo. La iglesia no puede trabajar uno allá y otro aquí. Tenemos que estar todos como un equipo. Para poder obtener lo que el Señor tiene para nosotros. Hechos capítulo 27, del versículo 20, dice así la escritura, capítulo 20, versículo 20, perdón, del capítulo 27, en el nombre de Jesús. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y aposado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ello dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no tarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Les exhorto a tener qué? ¡Buen ánimo! Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nada. Porque esta noche ha estado conmigo el Ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Me encanta esa parte, de quien soy y a quien sirvo. Bien colocado, como también Jesús lo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primero somos y después servimos. Amén. De quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha conseguido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo. Dígalo más duro, tener buen ánimo. Para el 2023, hermano, tener buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Versículo 26. Con todo, es necesario, quedemos en alguna isla. Es maravillosa esta enseñanza. El gran apóstol Pablo iba en el inicio de lo que sería el final de su ministerio en la tierra. Iba camino a Roma. Si ustedes ven los buenos y aplicados estudiantes, lea en su casa el capítulo 27 completo para que vean. Es hermoso lo que puede ver ahí. Cómo Pablo pasó por muchas. Y cómo Pablo, en medio de una situación muy esborrosa, compartió su fe y trabajó en equipo. Y me encanta esto para compartir con la iglesia. Primero compartió su fe. Pero luego dijo, no dijo, bueno, como ya Dios me dijo que ninguno nos vamos a morir aquí, tranquilo todo el mundo. Dijo, no, Dios me dio una promesa, pero tenemos que hacer algo porque esto se está hundiendo. Y comenzaron. Lea en su casa para que me ayuden la predicación el domingo que viene si el Señor así nos lo permite. Pero en capítulo 27 dice, Pablo es enviado a Roma. En versículo 13, la tempestad en el mar. Y luego, Pablo en el 28 llega a una isla que también es lindísimo porque se salvan del mal y lo pica una víbora en la isla. Y vemos ahí la ambivalencia de los hombres. Una fe compartida y un trabajo en equipo. Nosotros tenemos que vivir así en este mundo, compartiendo nuestra fe. Pero también aprendiendo a trabajar en equipo con la gente. Me han oído decir muchas veces, no existen los llaneros solitarios en la vida cristiana. No existen. Es decir, yo vivo mi fe a mi manera. Yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo doy una ofrenda, pero nada más. No existe ese patrón en la escritura. Amén. Amén. No existe. Hemos sido llamados para compartir la fe, pero también para trabajar en equipo. ¿Y cuál es el equipo al que usted pertenece? La iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Amén. Y como le decía el domingo pasado, es tan importante que somos la novia del Señor. Que estamos comprometidos con Él, pero un compromiso serio. De modo que ya preparan las bodas del corredor. Dale un aplauso a su señor, por ser tan buena conmigo. Somos un cuerpo. Y como tal, debemos trabajar. En este domingo y el que viene, comenzamos ya un entrenamiento con la hermana Blanca también. Y otros entrenamientos que hemos estado haciendo. Por favor, manténgase informado a través del Ministerio Hispano. Si usted no está en el grupo del Ministerio Hispano, dígaselo a la hermana Flor, para que ella lo incorpore, por favor. Por Ministerio Hispano se van a pasar todas las informaciones oficiales del grupo. Algunas van por mujeres de fe, pero lo oficial va por el Ministerio Hispano. Aparte del programa que le damos, debemos, hermano, interesarnos en trabajar mejor para nuestro Dios. ¿Cómo comparto mi fe? Si ni siquiera la conozco bien, porque no estudio la Escritura. Debo compartir la fe con sentido. Porque si hay algo que tiene sentido, es la fe. Hay personas que piensan que la fe no tiene sentido y que es ilógica. No. Y que la fe es ciega. Tampoco. Si hay algo que ve mucho, es la fe. Porque ve donde no hay. Es la certeza de lo que tú no tienes, pero que tú no esperas. Y la convicción de lo que tú no ves, pero que tú no entiendes. Entonces, la fe no ciega, la fe no tiene. ¿Qué es? Aleluya. Que este 2023, perdón, que este 2023, hermano, lo comencemos con un ánimo. Tener buen ánimo. No me gusta hacer mucho esto, pero díganle al que está a su lado. Tener buen ánimo. Tenga ánimo. Tenga ánimo. No importa lo que esté pasando. Tenga ánimo. Porque todos vivos en la fe. Contra todo pronóstico. No importa el pronóstico. Nosotros pertenecemos a aquel que está por encima de los pronósticos. Él nos vigila. Él nos cuida. Y si nos toca de ir, nos dice que nos guiará.